Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Bukis y en el vídeo de hoy os voy a hablar de 10 libros de estos que apetecen leer. Cuando llueve y hace mal tiempo y te pones una velita y te pones un té y te metes debajo de la mantita y ya solo te falta el libro. Os voy a recomendar 10 libros para incluir dentro de esta atmósfera otoñal magnífica y maravillosa. No pensaba hacer este vídeo hoy pero se ha quedado el típico día gris que no te apetece salir de la cama o lo único que te apetece es llegar a casa corriendo y meterte debajo de la manta. Antes de empezar con el vídeo os recuerdo que podéis seguirme en mi Instagram literario Raquel Bukis y que si sois nuevos en el canal y queréis ver más vídeos literarios podéis suscribiros o darle a la campanita para ver más vídeos como este. Y dicho esto os voy a enseñar mi lista de 10 libros acogedores. Like este vídeo si te encanta el otoño y hacer costes otoñales y la mantita y el café. El primer libro que os voy a recomendar es un clásico y es La abadía de Northanger de Jane Austen. Todos los libros de Jane Austen me gustan mucho pero este tiene como un aura un poquito más otoñal. La protagonista es una joven llamada Catherine Morland que tiene una pequeña obsesión con los libros estos góticos en los que la heroína pues se veía envuelta en un misterio ¿no? Estos castillos, fantasmas, monstruos, etc. Está un poco obsesionada con estas historias y coincide que le invitan unos amigos que acaba de hacer a una de estas abadías. También vamos a tener todos esos tejemanejes sociales y amorosos que hay en las novelas de Jane Austen. Una especie de versión actual, juvenil, de esto sería a todos los chicos de los que me enamoro. También esta saga me invita a gritos a hacer esto, un maratón de levantarte un domingo y decir hace mal tiempo ¿qué hago yo con mi vida hoy? Un maratón de los libros de Jenny Han. Son súper entrañables, súper amenos, súper divertidos y es que además ¿cómo no vamos a enamorarnos de Peter Kavinsky y de Lara Jean? Por favor, lo que le pasa a Lara Jean es que ella escribe una carta de amor a todos esos chicos que pues se enamora de ellos pero la vez es imposible, entonces de forma simbólica les escribe una carta diciéndole un poco por qué está enamorada de ellos diciéndole mira esto es imposible, chao, pero claro pues esa carta ya la meten un sobre, es un poco awkward. Lo peor que le podría pasar a alguien que hace esto y es que esas cartas son enviadas a sus destinatarios. Os voy a recomendar también una novela gráfica que yo cuando la leía me inspiraba un poco de frío. Piruetas, es preciosa y tiene unos colores preciosos. Y esta novela gráfica de Tilly Walden es autobiográfica y habla de esos años en los que ella estaba entrenándose para ser patinadora profesional o por lo menos para competir. Y el patinaje era una parte muy importante de su vida pero a medida que ella va creciendo y se va metiendo en la adolescencia también vemos cómo hay otras preocupaciones en su vida, como la de preguntarse quién es y qué es lo que quiere la vida. Os voy a recomendar un libro de poesía que es Canciones de amor de Sarah Tisdale. La frase de la contraportada es Sarah Tisdale cantaba el amor en la densidad de la oscura noche. Es un libro muy de otoño, muy de tarde oscura también, estos días que se acortan y se empieza a hacer de noche antes. Quizás es porque yo leí este libro en uno de estos momentos así oscuro-lluviosos pero es lo que me evoca también al leer su poesía, habla mucho del amor pero siempre lo hace en términos relacionados con la naturaleza y muy romántico. No me parece un libro perfecto para leer en una de estas ocasiones. Si miramos dentro de la fantasía uno de estos libros que invita a la oscuridad del otoño, etc. es The Raven Boys de Maggie Steve Butter. He leído tres de los cuatro libros de esta saga, aunque curiosamente es una saga que empieza en verano. A mí lo que me ha transmitido al leerla es también estas situaciones tan oscuras que hacen pues en algunos casos que te quieras meter debajo de la mantita para que no te ataque ningún ser maligno. Es una especie de fantasía oscura llena de misterios sin resolver y de personajes que son un poquito turbios en algunas ocasiones. La prosa de la autora te mete en toda esta atmósfera. Trata de un grupo de jóvenes que está investigando un misterio paranormal. Hay un gran poder en juego. Para uno de estos días también es ideal alguna novela de Agatha Christie. En este caso os voy a recomendar La Casa Torcida que trata sobre un asesinato que hay en esta casa. Y todas las personas que viven en esta casa y que son sospechosas parece ser que tienen el carácter para haber podido cometer el asesinato pero realmente ninguno tiene un motivo. Charles, que va a ser nuestro detective, tiene que averiguar qué es lo que está pasando en esta casa. Es ideal para un día que vayas a tener mucho tiempo para leer y no tengas planeado hacer otra cosa que sea pues dedicarte a tu libro. Y querértelo leer del tirón para ver si adivinas quién es el asesino. Por la ambientación que me parece ideal para uno de estos momentos os recomiendo El Corazón de la Mansi de Raquel de la Morena. Además de estar ambientado en Irlanda y en Escocia y hablar de todos los mitos escoceses, también tiene el punto de salseo que hace que sea uno de estos libros que no quieres dejar de leer. Se ambienta a principios del siglo XIX y trata sobre una joven llamada Erin. Se ha convertido en una especie de aprendiz de Mansi. No son en este caso pues estos personajes que gritan como locas en series tipo Bafi caza vampiros, sino que son espíritus guardianes de una determinada familia y que cuando alguien de esa familia fallece pues la acompañan al más allá. Y para convertirse en una Bansi en condiciones ya no en una vicaria, digamos. Vicaria de Bansi, concepto. Erin tiene que pasar por una prueba que se complica bastante. Se complica un poquito cuando conoce a Declan O'Connor. Y claro, lo que le pasa a Erin es que para convertirse en una Bansi, una de las cosas que tienes que hacer es renunciar a tus sentimientos humanos. Tenemos muchos elementos para que este libro enganche. Y luego también en estos días a mí lo que muchas veces me apetece es leer libros que sean tiernos, que no me vayan a estresar. Y estos dos libros, como os digo, tienen en común que tratan sobre el amor, sobre la amistad, sobre la familia. Y hacen de una forma pues que te toca la fibra sensible. En el caso de Desayuno, Júpiter se ambienta en Gales. Y esta historia comienza cuando Amoke y Ofelia, que son las dos protagonistas, conocen por casualidad. Vamos viendo como pues poco a poco van conociéndose y su relación va evolucionando a la vez que se entremezcla con un misterio. El punto de misterio no puede faltar. Y es un libro súper bonito, súper tierno, súper acogedor y además me encanta cómo está escrito. Por otra parte, Prohibido creer en historias de amor se ambienta en Madrid. La protagonista tiene una vida un poco peculiar. Es la hermana pequeña en una familia de youtubers y toda su vida está expuesta. Todo el mundo sabe quién es. Ella está en esta situación sin haberla pedido, sin saber muy bien qué hacer con ella. Y en medio de toda esta situación bastante estresante, conoce a Héctor, que es un chico que no tiene ni Facebook ni le interesan las redes sociales. Y es como justo, justo el contraste que necesitábamos en el libro. También hay un misterio que tiene que ver con una película antigua. El último libro que os voy a recomendar es otro libro de poesía, que es Indomable, Inflamable de Señorita Baby. Me parece uno de estos libros que también tienes que leer cuando te sientas, abres el libro, ¿no? Empiezas a leer y leértelo entero en ese momento. Para que sea como una especie de experiencia. Muy bonito por cómo está hecha la edición. Tiene mucho potencial para ser un libro que se puede disfrutar. Hasta aquí mis 10 recomendaciones para leer en un día lluvioso. Espero que os haya gustado. Tened mucho cuidado con estos libros para que no se os enfríe el té o el café. Pasa lo típico, que te enganchas al libro, se te olvida que tienes el té ahí. O peor, te lo dejas en el microondas, que no sería la primera vez. Y luego cuando te lo vas a beber, está frío. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien. De suscribiros para ver más vídeos como este y de darle a la campanita si queréis enteraros de cuándo subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Oh, oscuridad! Mi vieja amiga. Spoiler. Hasta aquí. ¡Uy! ¡Que me mancho! ¡Socorro! ¡Que me mancho en la cama! Al menos nos han manchado los libros. ¡Qué desastre! ¡Uy! ¡Madre mía, que me di otra vez! Hasta aquí mi top 10 de libros para leer cuando hace un día lluvioso. ¡La, la, la!